Yo quisiera empezar hoy la predicación haciéndoles una pregunta para construir una casa se necesitan columnas o no se necesitan se necesitan columnas se necesitan ya sea una casa de bloc con columnas de cemento ya sea una casa de bajareque de lodo con columnas de madera y necesitamos la columna porque si no hay columnas no se puede construir la casa y además de la columna son necesarios los cimientos columnas y cimientos hoy estamos celebrando la fiesta solemne de los apóstoles Pedro y Pablo Pedro y Pablo que son llamados las columnas de la iglesia la piedra angular de la iglesia es Jesucristo el Señor él es la piedra angular pero hay columnas y a estos dos apóstoles se les llama columnas de la iglesia columnas de la evangelización el día que Jesús regresó a la casa del padre en la ascensión dio un mandato misionero y se lo dio a la iglesia vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio esto lo comprendieron los apóstoles esto lo comprendieron los discípulos esto lo comprendemos nosotros que somos enviados al mundo somos enviados al mundo para evangelizar para hacer presente a Jesucristo para hacer presente su amor y su salvación pero ahora que estamos celebrando esta fiesta solemne de Pedro y Pablo veamos lo que nos dice la palabra de Dios de ellos dos primero hay que entender que fueron llamados por el Señor Pedro y su hermano dejaron las redes y el Señor les dijo que de ahora en adelante serían pescadores de hombres Pedro en el evangelio que acabamos de escuchar es aquel que responde a la gran pregunta que hace Cristo miren pues primero el Señor pregunta quien dice la gente que soy yo y respondieron rápido unos dicen que Juan el Bautista otros dicen que Elías otros dicen que Jeremías otros dicen que uno de los profetas quien dice la gente y a veces para nosotros también es fácil hablar de lo que la gente dice pero cuando el Señor hace la pregunta fundamental la pregunta principal y para ustedes quien soy yo respondieron rapidito respondieron rápido ¿sí o no? no se quedaron callados en boca cerrada no entra mosca se quedaron callados porque responder a lo que uno piensa de Jesús quiere compromiso quiere vida y quiere fe llevada a la práctica nadie respondió solo Pedro tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo bienaventurado tú porque esto no te lo ha revelado no te lo ha dado a conocer ningún hombre sino Dios mi Padre y respondió desde adentro respondió desde su corazón a pesar de que después Pedro por su debilidad iba a negar al Señor vivió de aquello que había dicho tú eres el Mesías y miren a las tres negaciones de Pedro el Señor responde en tres afirmaciones de amor Pedro me amas tú sabes Señor que te amo apacienta mis ovejas Pedro me quieres tú sabes que te quiero apacienta mis corderos Pedro me amas y ya se sintió un poco triste Pedro porque que le estén preguntando a uno cuando uno ama a una persona me querés dice uno verdad no es necesario preguntar pero el Señor quería reafirmarlo tú sabes Señor que te amo apacienta mis ovejas tres veces lo negó tres veces lo confirmó y Pedro es aquel que está dispuesto a todo por Jesús la primera lectura de hoy nos muestra Pedro en la cárcel Pedro estuvo en la cárcel porque era delincuente no estuvo por eso Pedro en la cárcel no era delincuente no era ladrón no era asesino estuvo por predicar el evangelio pero el Señor lo libró de la cárcel hoy en un estado corrupto en el que estamos aquella gente que trabaja por la justicia aquella gente que trabaja por la paz aquella gente que trabaja por el bien miren los han metido a la cárcel con este gobierno y les han levantado cargos de los cuales son inocentes un régimen corrupto que no puede seguir ya por eso hay que pensar bien el voto no puede uno votar por gente violenta por gente autoritaria por gente que tiene un pasado no de honestidad sino de mentira nos toca elegir ya en dos candidatos hay que pensar bien y Pedro al final es aquel que muere por jesucristo primero evangelizó en jerusalén pero después sus pasos en la fe lo llevaron a roma salió a evangelizar vayan por el mundo entero y en roma Pedro vio su vida por jesús no huyó pudo haberse escapado testimonio con su sangre el amor a jesucristo y el amor al evangelio murió crucificado no se consideró digno de morir crucificado con jesús cabeza arriba lo crucificaron con la cabeza abajo y así Pedro selló su amor a jesucristo miren a pesar de nuestras debilidades y de nuestras cosas el señor nos quiere seguir usando pero es importante que caigamos en la cuenta de que a pesar de todo el señor sigue amando nos ama y nos da siempre oportunidad como a Pedro para decirle al señor tú sabes señor que te quiero como le dijo Pedro veamos a San Pablo San Pablo antes de predicar a Cristo que hacía San Pablo se llamaba Saulo que hacía él perseguía a los cristianos perseguía a jesucristo Pablo no conoció con los ojos de la carne a Jesús porque no era parte de los dos iba persiguiendo a los cristianos a buscar más cartas para que le autorizaran a seguir persiguiendo camino a Damasco y ahí el señor se le apareció cayó del caballo para decirnos que cuando uno se encuentra con el señor cae en su amor y hay que levantarse quien eres señor quedó ciego yo soy Jesús a quien tú persigues perseguía el señor Pablo a Jesús en la carne no lo conoció pero perseguía a quien a quien perseguía a quien perseguía a los cristianos la iglesia es el cuerpo de Cristo y a ese que era perseguidor el señor lo hace evangelizador lo hace predicador de aquello que antes perseguía fue llamado como apóstol a predicar miren el corazón de San Pablo y también el corazón de Pedro latía a un ritmo Pablo lo dice claro hay de mí si no evangelizo hay de mí si no evangelizo el cristiano de un cristiano de un catequista de un delegado de un ministro de un responsable de grupo de un diácono de un sacerdote de un obispo de una religiosa debe latir siempre así hay de mí si no evangelizo hay de mí si no evangelizo y dar a conocer aquel que es su amor y el amor de un cristiano quien es quien es el amor de un cristiano no oigo quien es el amor de un cristiano Jesucristo quien es Jesucristo por eso San Pablo dijo vivo yo pero no soy yo sino que es Cristo quien vive en mí todos en la iglesia participamos de la misión hay unos que tienen un ministerio pero la gente que no tiene algún ministerio también participa de la misión como cristiano con su testimonio y con su palabra haciendo presente a Jesucristo y no haciendo cómplice de la mentira como propagan algunos políticos no hacerse no hacerse cómplice de la corrupción y del engaño el cristiano es testigo y es apóstol de la verdad el cristiano es testigo y apóstol del evangelio el cristiano es testigo y apóstol de Jesucristo el Señor vivo yo pero no soy yo sino Cristo quien vive en mí para mí decía Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia tanto Pedro como Pablo y todo cristiano y nuestros mártires han hecho de Cristo su vivir y han muerto por Jesucristo que es ganancia y están en la gloria de Dios esta Guatemala ingrata corrupta que podemos cambiar ahora en las elecciones que está regada con la sangre de nuestros mártires aquellos que son testigos de la verdad y del amor como Pedro y Pablo más 所 de la sangre y